Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si amanecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra Si tus caricias deben ser mías Y de nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelva Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quieras Dios, dame fuerza Me estoy muriendo Dios, dame fuerza Me estoy muriendo Por irlo a buscar Por irlo a buscar Dios, dame fuerza Por irlo a buscar